Y el incremento de muertes violentas genera temor en nuestro país. Guayas y los Ríos son las provincias donde más muertes violentas se han registrado en lo que va de este primer mes del 2022. Los sicariatos en nuestro país ocurren a diario. La violencia va tomando fuerza no solo en las calles, sino hasta en lugares a los que uno puede considerar seguros. A plena luz del día y en el parqueadero de un centro comercial ubicado en la parroquia Satélite La Aurora, en Daule, un hombre fue asesinado a quemarropa con un tiro en la nuca. Su victimario se tomó todo el tiempo para acercarse a él y así mismo para huir con tranquilidad. Las cifras son alarmantes. En la provincia del Guayas se han registrado más de 60 crímenes en los primeros 17 días del 2022. Solo en Guayaquil han ocurrido cerca de 50 muertes violentas. Los Ríos es la segunda provincia con alto índice de violencia con 23 asesinatos. La semana pasada, en el cantón Quevedo, una balacera entre bandas delictivas dejó dos muertos y tres heridos. Este problema también mantiene en zozobra y en conmoción a los habitantes del cantón Lago Agrio en Sucumbíos por el asesinato de siete personas durante el fin de semana. Según la policía, la disputa de territorio para la venta de droga es la principal causa de estos hechos de sangre. Los crímenes se ejecutan en ocasiones hasta con armas de grueso calibre y los sicarios utilizan carros sin placas o motocicletas para huir luego de atentar contra las víctimas. Jorge Celi, Telerama Noticias.